¿Dónde está? Ese es un problema que tienes que resolver antes que sea demasiado tarde. Tienes cerca de dos horas antes de que el gas dentro de su sistema nervioso comienza a destrozar sus tejidos y empieza a sangrar de cada orificio que tiene. Sí, habrá sangre. ¿Sabes para qué servís, Peck? ¿Sabes? Tú y las demás zorras como tú solo servís para una cosa, una sola cosa. Y la mitad de las veces lo hacéis de pena. ¿Crees que no sé quién eres? ¿Crees que no lo sé? Tú no eres distinta a esa cosa, esa cosa de ahí dentro. Ese es vuestro lugar. El de todas las mujeres. ¡No! Probablemente me vigilan. ¿Qué vigilen? Así se dará cuenta de la clase de persona que soy. No voy a matarte. Tranquilízate. Seguro que me están vigilando. Mejor. Mejor. Así dirán. Pero si no fue capaz ni de matar una mosca. No te puede. No te van. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.